Cuando era joven Cuando era pequeñita Cuando yo tenía dos años Yo me siento contento ¿Qué? No sé Contenta Me gusta lo que dice ¡Fuerte! Me transmite mucha felicidad Y me hace sentirme bien A la vez que me hace expresar mis sentimientos No lo sé Ella es muy cariñosa Es muy simpática Me trata bien Cuando tengo un problema es la primera que me ayuda a solucionarlo Ella huele bien y es preciosa Es buena para regalársela a alguien Es cariñosa, buena, guapa conmigo Contenta Me da mucha felicidad al verla Siempre estoy con ella Y cuando estoy con ella me gusta divertirme Yo paso mucho tiempo con ella Después de irme a casa Después de un día duro Lo que hago es que estoy con ella Y que un amigo mío siempre está con ella Y que... Y aparte de eso Que casi siempre está conmigo En el cine En el cine En todos los sitios Casi siempre está conmigo Idea En la calle En la calle En todos los sitios Música 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 Se llama música Una, dos y tres Música Y ahora Juan Ahora tú solito Dale Uno Uno Música Música Música